Sí, si éramos tratadas como objetos, la verdad. Ya luego cada quien ponía el límite hasta donde le daba su gana o la, no sé. Pero de que era natural, porque quiere verle lo malos, mejor le quiero ver los regalos a la vida. En realidad ya el lanzamiento y la promoción y el ya ser... Yo no te pude acompañar. No te preocupes, Mar. Pero gracias por la invitación, mi querida Gloria. Fuiste a ver a Michente. Fui a ver a tu Chente. Tenía que ir a ver a tu Chente. Sí, eso mata todo. Chente mata todo. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por estar con nosotros. La verdad es que estoy muy contenta en esta ocasión y gracias por recibirnos. Y estoy muy, muy contenta porque tengo una amiga que hace años que no veía... Bueno, años y no, pero ustedes la quieren mucho. Es una conductora muy querida, es una mujer muy preparada. Es una mujer que... Híjole, yo la veía de conductora. Yo dije, ella va a ser la que continúe con Talina Fernández. Después de Talina Fernández, ella va a ser, porque tiene una gracia para hablar, para conducir los eventos. Gracias. Además, es una mujer con la que se puede platicar de cualquier tipo de tema y es una chava muy abierta, muy libre y me da muchísimo gusto de tenerla aquí en una de estas visitas de Rayo porque ha vivido en Miami, puso negocio en Miami, está metida en el cine, está haciendo su canal de YouTube. Y bueno, incansable. Gloria Calzada. Gracias. Bienvenida. Ya que me aplaquen, ¿no? No. Ay, Mara, qué padre se me hizo porque yo te contaba que siempre veo tus entrevistas y todo. Entrevistar es una delicia. Entonces, pues la veo y digo, ay, qué padre espacio se ha armado. Mara lo hizo muy bien en el momento oportuno, perfecto. Y, este, entonces disfruto mucho las buenas pláticas que se arman aquí. Ya me quería sentar. Y además, tú de las, tú también eres muy buena entrevistadora. Pero. Fíjate, tú también. No, bueno, claro. Tú eres muy buena entrevistadora. Sí, 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 creo que lo soy, pero también por eso se puede reconocer cuando hay un trabajo de esos padres bonitos, profundos, este, profesionales, con investigación. Cuando uno hace su tarea, como quien dice, ¿no? Como quien dice. Ahora, Gloria, tú te das a conocer o empiezas en la escuela, digamos, de Raúl Velasco. Sí. ¿Qué fue para ti Raúl Velasco? En lo bueno y en lo malo. Bueno, empecé un poco antes porque empecé con los videos en inglés y todo y ahí no tenía como que, la verdad es que sí fue un poco al aire, ¿no? Es decir, no había una guía, una instrucción, no había. Lo que sí me acuerdo es que en esa época había un señor en Televisa, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero que era, creo que había sido sacerdote, ya no era sacerdote y nos daba clases de dicción. Él fue el que me dijo que me pusieron un lápiz en la boca y todas esas cosas. Y él me decía, como reglas muy precisas para tratar de hablar lo mejor posible sin traer una preparación específica para pararte frente a una cámara con un micrófono. Pero bueno, entonces eso fue lo primero. Entonces en cable era algo muy juvenil y muy divertido y muy, si podrás decir, casi cualquier barra basada, pero antes no se podían decir groserías ni nada de esas cosas porque... ¿Cómo ahora? No, claro, gobernación te multaba y te iba fatal, entonces había que ser muy cuidadoso con eso. Ahora podemos decir cualquier cosa. Pero ya llegando a la época de Raúl Velasco, cuando empiezo a hacer videoéxitos con él, un jefe... Qué buen programa. Sí, claro. Me encantaba. Sí, 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 padrísimo. Y me encantaba verte porque yo editaba y tú bajabas de maquillaje con una ropa divina, me acuerdo que traías un patón blanco así porque ibas justo como a la hora de la comida a hacer videoéxitos. Sí, una época preciosa y entonces me dieron esa oportunidad que para mí fue determinante, ¿no? Yo creo que en el curso de mi vida incluso, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con él, pero además de que yo hacía videoéxitos como conductora, fui a dar a las oficinas de siempre en domingo donde se hacían muchas producciones como parte del equipo de producción. Entonces hacíamos musicales, muchos especiales, ya sabes que se salía mucho de viaje, en fin, muchas cosas. Y yo tenía que ver ahí. ¿Quién sabe? Yo, mi totera siempre, ¿eh? Entonces estaba yo ahí trabajando y don Raúl Velasco, lo sabes muy bien, era un hombre muy riguroso, muy, muy estructurado en su esquema de trabajo. Cada quien tenía la función o las funciones que les correspondía y las tenían que cumplir y responder por ellas a cabalidad, ¿no? Entonces, pues una escuela y una estructura que me dio padrísima. Yo sí soy vieja escuela para mi trabajo en general y me encanta porque me ha sido de gran utilidad. Siento que eso ha sido uno de los factores que me ha permitido, pues eso, continuar porque siento y siempre digo que cuando alguien es cumplido, formal, hace su tarea y se presenta como se tiene que presentar a su trabajo, no solo le va a ir bien, sino que más los jefes que uno va teniendo en el camino siempre van a querer volver a trabajar contigo. Te van a volver a llamar porque cuando uno suma a cualquier proyecto en el que participa, van a querer que vuelvas. Pienso. ¿Y lo malo de trabajar con Raúl Velasco? Pues malo nada en general, digo en particular, lo que era, era de repente explosivo, pero conmigo se enojó si acaso un par de veces. Porque yo no provoco la ira de las personas, yo soy muy pacífica, yo soy muy obediente, entonces no soy una persona que esté como envuelta de como en líos, ni en broncas, ni en peleas, ni en malentendido siquiera. Entonces, soy muy apacible y mi entorno lo es. Entonces, no, no, yo sabía además también cómo no había que picarle los botones al señor Velasco, pero lo vi explotar muchas veces. ¿Te acuerdas cómo se ponía? Rojo, 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 y decías... ¿De qué que se cachateó a Enrique, digo, a Enrique Iglesias? A Fernández Martínez, no, no fue a Enrique, yo estaba a un metro de distancia. Al manager de Fernández. A un metro de distancia, hasta me pegué contra la pared, porque estaba literalmente a esta distancia de ese momento. Fue, sí, yo lo vi que estaba rojo, y dije, pobre Fernández, pobre Fernández. Porque Enrique se disculpó. ¿Contexto para la gente? Sí, claro. Estábamos en un festival a Acapulco, era en vivo, y entonces llegaba Enrique Iglesias y él la abría. O sea, es en vivo y tú abres, no hay mucho a qué hacer. Entonces, Enrique aterrizó, y en lugar de venirse directamente al centro de convenciones, donde se transmitía la cosa, se fue a la hotelada de un regaderazo. Y entonces el señor Velasco estaba injertado en pantera, literal, y esperándolo casi en la puerta, casi en la puerta. Entonces, cuando se bajan del coche, camina Enrique, cuán alto es, y Fernández, no tan alto que es. Y entonces se acercan, se acercan, yo me quité, ¿no? Y entonces le dice, eres un irresponsable, Enrique, o no sé, palabras más, palabras menos. Tú abres, no sé, no, ya llegué, Raúl, tranquilo, tranquilo, no sé. Y Fernández, por también intervenir y ofrecer quizá una disculpa, no me acuerdo, y le agarra al señor Velasco y le dice, tú no sé qué pases, y le da un zape aquí, perdón por el micrófono, y yo dije, ay, ya la madre, y ya. Pero lo bueno es que el señor Velasco, pues también, o sea, sacaba la rabia de ese momento y ya continuaba, o sea, no pasaba más, pues, pero no quería ser el receptor del madrazo, básicamente, ¿no? Ahora, hiciste muchas amistades, Gloria, de, de, pues, me acuerdo que estuvimos en casa de Julio Iglesias, que estábamos cenando, y que se llevaban pesaditos, se llevaban pesaditos, Julio y tú. ¿Sí? Ay, es que ese día te dijo, Gloria, es que eres una... Cabrona. No. ¿Qué? Puta. Ay, pero ¿por qué? No, pero eso lo dicen los españoles. Sí, porque eres noviera. Ah, pero... Pero no, no es el contexto de aquí, como a los españoles le dicen, también así, pero a los hombres, porque les gustan mucho las mujeres. Exacto, pero además, ¿qué crees? O sea, no fui tan noviera, y sobre todo, la verdad, y a los 58 años, yo digo, todas las cosas sin filtro, y porque antes era como más recatada, puede ser, pero la verdad es que yo siempre he sido muy bien portada, ¿eh? O sea, yo no tengo mucha cola que me pisen, la verdad. Algo sí, claro, afortunadamente, sino qué oso, qué vergüenza y qué aburrimiento, pero no, la verdad que no. No, no, no. ¿Cuándo te llega el amor, Gloria? Porque tienes fama, éxito, juventud, todo, y de repente, pues, ¿quién podría llegar al corazón de Gloria Calzada? Ah, no, eso muy fácil, porque sí soy corazón de pollo. Honestamente, este, me he enamorado algunas veces, y... ¿Cuántas veces? Nunca las he contado, vamos a ver. El primer, primer amor, ¿no? El Ramiro de los 15 años, por supuesto, Ramiro cuenta. ¿Qué otro puede contar? Pues un par que tengo mala memoria, vieras. Qué bueno, qué bueno. Pero no, la verdad no tanto. Yo creo, firmemente, no creo, sé que el amor más hermoso que he vivido, que me he topado en mi vida, el que... es el que vivo con Carlos. Porque... Tu actual parece. Yo siempre decía, debe de ser terrible toparte con el amor de tu vida y que se vaya, ¿no? O sea, que terminen o que se acabe, o sea, o que se desgaste horriblemente, ¿no? Entonces, yo, viendo para atrás, nunca siento que haya habido un nombre en mi vida de esos así que digas, chima, ¿no? Este, con este me hubiera encantado, sí, no sé, quedarme más tiempo o concretar algo más sólido, no sé, ¿no? Porque yo no hablo ni de matrimonio ni de esas cosas, pero no era parte de mi proyecto de vida, entonces no era el objetivo. Pero sí, el de tener un amor lindo, sólido, hermoso, con alguien que te quieres quedar para siempre, ¿no? Básicamente. ¿Pero qué tiene Carlos que no tuvieron, por ejemplo, Joaquín Varona? Tu primer marido y único. El único marido que tenemos del momento, básicamente. Pero, Joaquín, no es que lo que tenga Carlos... Yo creo que yo también estaba en una... En otro momento. En otra edad rarísima. ¿Sabes qué pasa? Que he llegado a muchas conclusiones... No es que sean tardías, porque nunca es tarde para nada, pero... Es la madura de Gloria. Sí, desde luego. Siento que yo viví siempre muy asustada, yo vivía con muchísimo miedo, entonces no quería dejar pasar o desatender nada que tuviera que ver con mi trabajo, con la oportunidad que estaba teniendo, con esto y aquello. Entonces, como que todo lo demás, lo que era familiar, el novio o el marido incluso, en su momento, Joaco, que seguimos teniendo una relación muy linda, la verdad, cuando nos encontramos, hay cariño y hay buenos recuerdos. Entonces, es que no había nada más importante para mí que mi trabajo, pero no por las razones adecuadas. Claro que sí había... Hombre, la pasaba divino y estaba muy feliz y lo que tú quieras, pero había un trasfondo de muchísimo miedo, como que sentía que lo que me estaba pasando no era para mí, alguien se equivocó, ¿no? Y eso era muy duro, porque yo no lo sabía. Entonces, desatendía todo lo demás. Entonces, mi vida personal era como muy impersonal. Ya. O sea, no hacía vínculos sólidos, no formaba cariños profundos. ¡Ay, horrible! O sea, digo, ahora lo veo así, ¿no? Porque siento que dejé, quizá, de vivir cariños momentos y que hoy serían recuerdos maravillosos y que no están ahí, porque yo estaba en automóvil, era un robot. Y luego, de repente, Gloria, ¿cómo se su... Porque ahora es diferente, pero hace ya años, de repente salen noticias tuyas de que andabas con un ejecutivo y que entrabas por una puerta y que salías por la otra. Ah, ya sé a qué nota te refieres. Y perfectamente. Sí, sigue, sigue. Guillermo. Sí, claro. ¿Decimos el apego? Sí, pues, no quisiera, pero sí, sigue, sí. Ah, bueno. Sí. Guillermo. Sí, Guillermo. Entonces, este, ¿cómo, cómo tú que eres tan cuidadosa, tan... Pues, ¿cómo lo tomas, cómo reaccionas, cómo lo sacas, cómo... ¿Cómo lo procesas? Pues, no tenía nada de malo. O sea, yo... Guillermo era alguien que... A quien conocí desde hace muchísimos años. Que nadie sabía. Ah, eso nadie sabía. Pues, es que por eso todo el mundo brinca a las conclusiones y entonces inventan unos chismes sensacionales. Pero el contexto no lo investigan. Entonces, pues, qué poca madre, la verdad. Porque no tenía nada de malo nuestra relación en lo absoluto. Era mi amigo desde hace muchísimos años. Después, en alguna... De alguna manera, mi jefe, porque era un jefe de toda la compañía. Y, eventualmente, fuimos pareja durante un tiempo. Pero él era un hombre separado. Y, eventualmente, yo ni me acuerdo, pero bueno. O sea, no estaba... O sea, a mí no estaba saliendo con un señor casado que llegaba a su casa en las noches. Si esa es la implicación del chisme, ¿me entiendes? Entonces, dices, pues, no. Pero como no va a salir uno a dar explicaciones, que digan lo que quieran. Eso no quiere decir que no. En ese momento me dolía y decía yo, pues, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué no hacen su tarea otra vez? O sea, investiguen bien. Y, ¿qué crees? Se le resta mucho del morbo a la novedad esta que están platicando. No tenía nada de chistosa. Digo, nada de interesante, pues. Me parece. Me parece a mí también. Y luego, ¿cómo conoces a Carlos? ¿A qué edad tenías tú? Perdón, y si entraba a veces por alguna puerta diferente, era porque era la más cercana del garage. No más. O sea, no me estaba escondiendo de nadie. No tenía nada de qué esconderme. Quizá no queríamos tampoco que todo el mundo supiera, porque él es una persona, un ejecutivo, una persona muy seria, que culpa tiene él que yo salga en la tele, ¿no? Que es un poco lo de Carlos. O sea, Carlos es un cuate muy privado, muy discreto en sus cosas, y no le encanta que lo saquen mis redes y esas cosas, y no lo saco y se acabó. Pues es lo mismo, es la misma cosa. ¿Y a Carlos dónde lo conoces? A Carlos lo conozco desde que soy adolescente porque íbamos en la misma escuela cuando yo vivía en Guadalajara de chicos. No te lo puedo creer. Y entonces nos hicimos amigos porque el salón de Carlos, que son mayores que yo, tres años, el promedio, ¿no? Eran muy de hacer obras de teatro y cosas así muy de las artes, ¿no? Y a mí eso siempre me encantó. Y como yo era en Tonadilla, pues me invitaban a cantar en sus obras de teatro. Entonces andaba yo ahí de mascotita de todos estos. Conocí a Carlos y nos reencontramos muchos años después, pero lo conozco desde que soy adolescente. ¿Y cuánto llevan ya? Vamos a cumplir nueve años en enero. ¡Gloria! En febrero. Sí. ¿Y cómo se ve el amor ahora? Ay, delicioso. Delicioso porque hay una libertad increíble, porque ya no están en juego todas esas inseguridades que tienes cuando eres más chica, porque te relacionas desde la sinceridad, de la franqueza, la comunicación es más abierta, me parece. No sé, la libertad que te dan los años, porque la edad vale madre, tú lo sabes. Y lo creo firmemente. Sí. Pero es que lo creo, ¿no? Uno de los videos que he hecho en mi canal habla del amor maduro, ¿no? Y digo que se sienten mariposas igual a los 50 y tantos que a los 16 años se siente idéntico el amor. Lo que pasa es que se vive más feliz, me parece. E igual de profundo, ¿eh? A ver, Gloria, ¿y nunca te pasó por la mente tener hijos? No, porque desde muy chica traía yo esta cosa, esta idea en la cabeza, que durante mucho tiempo, cuando me hacían esta pregunta, no contestaba la razón principal, porque son varios factores, pero la razón principal es que desde muy chica, rarita la niña, tenía muchos pensamientos acerca del futuro, del mundo y no sé qué. Y a mí no me salían las cuentas, decía, somos demasiadas personas aquí y si nos seguimos reproduciendo a este ritmo, no sé si va a haber suficiente comida, espacio, trabajo para las personas. Fíjate qué pensamientos tan extraños. Estoy hablando de que tenía 11 años y yo pensaba todas esas cosas. Entonces yo decidí que yo no quería contribuir seres humanos a este mundo, que mi forma y mi sentido maternal, que lo tengo, desde luego lo tengo, se podía manifestar de otras maneras, ¿no? Y así ha sido. Nunca me ha, nunca he lamentado, es la palabra que uso. Nunca he sufrido. Exactamente, nunca he arramado ni siquiera una lágrima por haber dicho, ¿sabes qué? La regué, me equivoqué. La verdad, no, porque además sí creo que en un caso de decir, este, realmente deseo darle cobijo a alguien en forma madre, hijo o hija, pues también existe la adopción y me parece tan válido y tan amoroso que tampoco me parecía un, ¿cómo se llama?, algo que no tenía vuelta o que no tenía regreso, una decisión tan definitiva, porque esa es otra solución que pudiera haber aplicado, ¿no? Gloria, de todas las mujeres, digamos, para no ponerles nombre, de la generación donde tú saliste de Raúl Velasco, unas se perdieron, otras se retiraron, otras ya no siguieron, algunas aparecen de ahí de vez en cuando, ¿qué crees lo que haya pasado con ellas, tú que las conocías más de cerca o a lo mejor convivías un poquito más con ellas? No estoy muy clara, no sé como a quiénes tengas en tu mente, pero... Rebeca de Alba, Rebeca ya está, Claudia Cordoba se dedicó al turismo, Bárbara Ferré, Bárbara, no sé qué pasó, ¿qué amor tendrías tú por la televisión, por los medios, por hacer? Sí, es que yo no veía otro camino para mí que no fuera ese, o sea, es decir, yo sé que ellas tomaron otros rumbos y algunas fueron a hacer familia, hombre, sí, sí, claro que de muchas de ellas sé qué hacen, en mi caso personal, este, había una vocación muy, muy profunda en mi, existe todavía, ¿no? Como comunicadora, como conductora, pero pues también haciendo otras cosas. Con inglés perfecto, y que se te da muy bien. Sí, desde chiquita siempre me gané los concursos de Spelling Bee en la escuela, siempre me los gané en primer lugar, pero en realidad, o sea, es la comunicación en general, los medios, obviamente cuando estábamos más chicas, que nos íbamos a imaginar, que íbamos a tener, que íbamos a grabar nuestra propia casa, este, nuestros, tú, tu canal, yo, el mío, este, que íbamos a hacer, que iba a pasar todo lo que está pasando. Entonces, ahí se acotaba directamente a ser conductora, y también de alguna manera a ser contratada por alguien, alguien te tenía que llamar. Y creo que también a eso me refería hace rato, cuando decía que cuando eres puntual, formal, y saben que siempre pueden contar contigo, disciplinada. En el siguiente proyecto, a lo mejor van a volver a pensar en ti, te van a llamar. Y entonces, ese factor pienso que también interviene bastante, en mi caso personal, pero, pero si no, no veía otro, otro rumbo para mí, que no fuera el de las comunicaciones, la tele, el radio, los medios impresos, etcétera. ¿Y qué sucede cuando termina, digamos, por decir algo así, tu trabajo con Raúl Velasco? ¿Qué es lo que sigues pensando? ¿Te tomas un tiempo? Porque además te vas a Miami, montas un negocio de comida mexicana. La gloria taquería mexicana. Bueno, sí terminó, pero estuve en ECO. Claro, sí, sí, sí. En ECO, que era padrísimo, y tenía, tenía espacios en ECO todas las noches, de lunes a viernes, como a las 10 de la noche era mi espacio, bien padre. Pero además, fíjate, ahí fue donde ya me empezaron a encargar cosas como productora. Yo producía los espacios musicales que había en ECO, este, con mi equipo. Ay, bien padre. Pues ahí me empecé a hacer, que es que produce. Y, pasó que yo quería irme siempre, precisamente porque soy bilingüe, yo tenía sueño de irme a trabajar a Estados Unidos. Pero no enfoqué bien el sueño. Hoy que sé sobre el poder de la manifestación, ahí sí me falló la puntería tantito, porque tenía que haberme enfocado directamente a eso. Ojo, eh, y cero es una excusa en lo absoluto, pero la manera de comunicarnos, los seis grados de separación que antes existían, ya son uno o dos, cuando mucho. Entonces, este, era mucho más complicado acceder quizá a los contactos, a poderte entrevistar con la persona que te pudiera, no sé si contratar o lo que sea, o decir, ¿sabes qué? No me importa, quiero jalar cables, pero, pero en inglés, ¿me entiendes? para, para poder haber emprendido ese camino que me habría encantado. Y, este, no se, no se dio de esa manera, pero sí quería irme a Estados Unidos. Se me dio, justo yéndome a Univision a trabajar, eh, que estuve, mira, como cuchillito de palo, hasta que me dieron la oportunidad. ¿Y luego tu negocio? Entonces, estaba en Miami, muy contenta y muy feliz, y de repente, por cuestiones personales, y todo una, ahí sí se, todo se derrumbó dentro de mí, y dentro de mí, y entonces, me salí de, de todo por un tiempo corto, pero muy intenso, y cuando quise volver a Univision, me dijeron que ya no podía ir, que porque me había ido, entonces que el que se va no regresaba. Digo, esa era la política en ese momento, las cosas siempre cambian, lo que sea, y entonces, yo quería poner una taquería en Miami, eso sí, pero acabé poniendo, por circunstancias larguísimas de contar, un restaurante muy grande, y ahí me tenías, y fue una época de muchísimo, muchísima zozobra para mí, porque la escondí, o sea, porque, en fin, todo no salió muy bien, entonces, me quería deshacer de eso inmediatamente, y fue cuando seguí, volví a intentar, entrar a la televisión, y me fui a Telemundo, ahí vino Telemundo, de ahí ya me regresé con Televisa, y así, para siempre. Y luego hace cine. Sí, eso es porque mi hermano Luis, se dedica, bueno, ya no, pero era distribuidor de cine, y entonces, yo, cuando me regreso de Miami, es que nos brincamos una parte, bueno, me regreso a Miami, después de haber sido directora de TV Novelas USA, el peor trabajo que he tenido en toda mi vida, no por el trabajo en sí, sino por la que tienes que publicar, no, uy, no, porque yo dije que yo no me iba a meter a los chismes, no, yo no me metí a los chismes, les dije que ahí sí no le entraba, pero como me tocó con trabajar con una señora, con una jefa, que aparentaba ser la abuelita del cuento, toda dulce y buena, y era maléfica. Ay sí, la verdad sí, y nunca, nunca yo culpo a nadie de nada lo que pasa en mi vida, porque somos responsables de todo lo que nos sucede, pero sí, ahí sí siento que me fui con la finta durísimo, y me, en fin, fue terrible, en total me corrieron, me corrieron, me echaron, así de cajita, con permiso, tengo el video en mi canal de YouTube, por si lo quieren ver, porque es chistosa la historia, me echaron de ahí, y entonces me quedé sin trabajo, y pues yo trabajo para vivir, es decir, entonces decía, ¿cómo le voy a hacer para seguir en Miami en dólares? O sea, pagando mi casa, estaba pagando todavía mi casa, yo dije, yo tengo que hacer algo aquí, y no veía claro en Miami, entonces me vine a México, mi hermano me dio trabajo en su compañía distribuidora de cine, de directora de marketing, entonces estaba yo trabajando en eso, cuando un amigo mío, me cuenta que escribí un guión, y cuando me platica el guión, se lo enseño al cuate que le leía, y le acercaba los guiones a mi hermano, para comprar los derechos de distribución, tú me dices, estoy muy chorera, no hombre, tú síguela, y entonces, este, este cuate lo lee, y dice, está increíble, yo también cuando mi amigo me contó la historia, dije, está increíble, y no sé cómo, alguien decidió que yo iba a ser la productora de esa película, te juro, ni siquiera solicité serlo yo, ni siquiera sabía que implicaba ser productora en cine, porque es distinto ser productora en la tele, que en el cine, son cosas diferentes, trabajos distintos, responsabilidades diferentes, dineros, no necesariamente, pero si es, si son otras, este, son otras, características, labores, sí, entonces, pues acabé siendo la productora de paradas continuas, experiencia divina para mí, lo volvería a hacer, sí, pero siento que para, para hacerlo, tendría que ser un guión que realmente yo, amara, que dijera, o sea, yo voy hasta las últimas consecuencias para defender esta película, llevarla por, por los caminos que ahora sí ya me sé, ¿no? Aunque tuve la fortuna enorme de que, de que una de las mujeres más importantes en el cine en México, que es Mónica Lozan, una de las grandes productoras, estuvo a mi lado como un angelito, siempre guiándome calladita, ella, pero siempre allanándome el camino, de una manera bien, bien, bien generosa. Gloria, yo soy enemiga de la palabra empoderamiento. Ay, me choca. A mí me choca. Sí. Porque no creo en esa palabra, yo creo que las mujeres siempre hemos tenido fuerza, y siempre la hemos ejercido. Sí. Desde los anales de la historia. ¿Cómo sientes que es la relación mujer con mujer? ¿Por qué? Porque a veces las peores enemigas de las mujeres somos las propias mujeres. Yo me resisto un poco a esa frase, porque además habiendo estado en Netas Divinas 11 años... ¿Y por qué te fuiste? Ahorita te lo cuento con mucho gusto. Pero me gustaría abordar esto, porque sí es un tema que siempre me importa mucho dar mi punto de vista cuando me lo preguntan. Y es que no estoy tan de acuerdo, yo siento que cuando las mujeres o el grupo de mujeres en cuestión es un grupo de mujeres generosas, inteligentes, no pasa eso. Y por eso, en las Netas Divinas, nosotros de verdad, no podíamos ser más diferentes la una de la otra. pero ¿cómo nos reían? Yo fui de invitada con usted. Pero yo hablando en cortito, nosotras solas, juntas, ¿no? Que de repente, pues una trae cólico y otra... O sea, todo el mundo estaba pasando por distintas circunstancias en su vida, y se creó un entorno de amor profundo. Yo soy una mujer, lo dije hace rato, soy increíblemente pacífica, soy... O sea, creo que si no nos metemos ideas en la cabeza, en todas las áreas de la vida, pues no nos hacemos daño. Y creo que eso de las mujeres, que es la peor enemiga, yo no puedo en este momento recordar un evento donde una mujer, yo piense que deliberadamente me quiso lastimar o hacer daño. No te podría dar un solo ejemplo. Porque no creo en ese concepto, la verdad. Ahora, por otra parte, nosotros estando en Televisa, tantos años, de repente, piensan que estando en Televisa, pues todo el mundo te echa el perro, los productores te dan trabajo por lo mismo, y yo tengo una visión muy diferente de eso, Gloria. Yo también. Yo te puedo decir que, estando en Televisa, que un productor me haya querido ligar, sucedió una sola vez, y le dije, no, muchísimas gracias, y ya, no pasó nada. Lo juro, de verdad. Y yo sé que luego a la gente dice, yo estoy aquí diciendo puras verdades, piensa en lo que gusten, yo estoy diciendo la verdad. Y solamente una vez, me lo propusieron, aparte de una manera muy elegante, ya me querían llevar a París. Y estaba guapo. Casadote. Claro, me quería llevar a París, y por qué no, no sé qué. A jugar cartas seguramente. No, no sé a qué quería, pero, pero. A Rosal Rosario. no, muchísimas gracias, pero aparte le dije, porque yo lo que sí debo decir, es que, ya no, pero era como muy inocentonga, ¿no? Entonces, pero no está padre que me invites a París, porque tú eres un cuate casado, yo no voy a ir contigo, yo no pienso de esa manera, así que tú ni me lo vuelvas a proponer y ya. Entonces, no pasó nada, ¿me entiendes? O sea, no hubo ni, 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 ¿qué hago? Pues no, no pasó nada, ya, o sea, se acabó next. Entonces, yo, yo tenía mucho también esa idea de ser muy cuidadosa con mi manera de conducirme yo. Entonces, si te acuerdas, jamás me viste, bueno, ni se usaban los escotes, ni las minifaldas, todas esas cosas. tú nunca fuiste así. La verdad. Entonces, pero yo tampoco quería dar esa imagen, porque, entrando. Pero además no te quedaba esa imagen, Gloria, tú siempre has sido como ella. Pues es que no era yo, tendría que haberme, no, no me hubiera ni atrevido, a ver. Eres hija de familia, tus hermanos, tu educación. Sí, pero yo me sentía en este miedo, acuérdate, en que yo me sentía sin guía, yo tenía a mi papá y todo, pero no, yo no sentía que tenía como una imagen protectora masculina, que, ¿sabes? Que saliera a partirle la madre a alguien por mí. Entonces, yo sentía que si yo no me daba a respetar, y si yo no era, y si yo no me ganaban las cosas con mi trabajo, con mi puntualidad, con mi formalidad, con mi preparación, tampoco me, o sea, no me interesaba. Entonces, ni siquiera contemplé nunca portarme mal, o sea, no sé cómo decirte, o sea, no estaba en mi, en mi manera de, tú lo viste, ¿te parece que estoy diciendo mentiras? No, 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 no lo absoluto, no, además, además, Gloria, siempre, siempre contaste con mi admiración. Gracias. Porque yo decía, qué padre conduce, qué bonito habla, qué bonito habla la inglesa, qué buena conductora, siempre lo pensé. Gracias. De verdad que siempre lo pensé. Pero siempre trabajé mucho. Siempre, tú y yo, lo sé, me queda claro. de mucho tesón, y de mucha perseverancia, y por eso seguimos estando aquí, Manu, punto, ¿no crees? Sí, exacto. Entonces, ahora, lo que yo quiero transmitirles, a las mujeres, es que, es suficiente decir no. Claro. No hablar 10, 20 años después, y decir, es que me faltó el respeto, ¿sabes? Porque ahora, yo creo que ya, ni un hombre puede decir, qué guapa te ves, porque ya se siente acoso. Cuando, cuando empezó a suceder todo eso en Univisión, me acuerdo perfecto que había un señor mayor, que trabajaba ahí, adorable, y entonces, este, de plano, en las mañanas, cuando llegabas a trabajar, te decía, qué inteligente amaneciste hoy. ¿No? Para que no haya de que, ay, este cuate me está, me está haciendo sentir incómoda, ¿no? Aparte, bueno, yo siempre digo que, lo que sí es verdad, así como, como cuento que solamente una vez me hicieron una proposición de este tipo, les voy a decir que, es que si era normal oír cosas así, ¿no? O sea, sí, si éramos tratadas como objetos, la verdad, ya luego cada quien ponía el límite hasta donde le daba su gana, o la, no sé, pero de que, de que era la, una, de que era natural, y aceptado, a mí, esa sería mi percepción. Claro, pero no te decía, qué buenas nalgas tienes, con perdón de ustedes, ¿estás de acuerdo? O sea, qué guapa te ves, ahí sí yo daba las resultados. qué pelazo, este, qué bonita te ves, en fin, hasta ahí llegaba. Sí, 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 pero nunca era de nalgada o de palabras atisonantes. No te hacía una proposición, tampoco era como que, no se ofendía a nadie, o sea, o le entrabas o no le entrabas, pero como que es normal, o sea, era esperado que sucediera. ¿Y ahora cómo lo ves? No, pues, cómo está el mundo, por ejemplo, cuántos, Plácido Domingo, que es galante, que es coqueto, que es, pero tú, pero Plácido es así. Sí. Y me pareció tan injusto que 20 años después le cancelen conciertos, lo bajen del escenario, no le den los premios, por cosas que pasaron hace más de tantos años y que seguramente se aceptaron, Gloria. O no, pero no, o no, pero este es un tema sumamente polémico y desde luego tengo una postura. El otro día platicando con una amiga mía, actriz bastante famosa y muy hermosa, por cierto, este y tengo varias, así que no van a adquirir quién es. Este me decía, pero es que a mí nunca, porque a mí no me ha pasado eso, o sea, no le amé. Es decir, si el productor te dice, nos vemos en mi cuarto de hotel a medianoche, este, este, no sé, no sé. No te está invitando a ver el noticiero. A lo mejor es muy ocupado y viene llegando de un vuelo y mañana se va muy temprano, pero entonces veámonos en el lobby del hotel o no sé, que me acompañe mi hermana, mi testigo de honor, mi manager, alguien, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Me acuerdo que a mí no me pasó, pero a una amiga mía muy famosita, ella también, hace muchos años, un señor también ejecutivo, picudo, la, la, decía, ay, Lori, ayúdame por favor a que esta persona venga a mi cuarto en la noche y yo, por, a ver, es mi amiga, tú eres casado, ella es una chava decente, pero ni siquiera le gustaría, ni tú, menos contigo, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué creen que porque tienen poder y porque no sé qué? Entonces me acuerdo que yo lo mandé a volar a nombre de mi amiga. Ah, muy bien, eso muy bien por ti, sí, sí, muy bien por ti, muy bien, ella me lo agradeció. Luego pasan los años, Gloria, y en qué momento te das cuenta de eso, de que están pasando los años, de que tu piel ya no tiene la misma fuerza, de que ya empiezan a salir las arruguitas, las canas, porque con eso uno no cuenta cuando estás chava, cuando estás en el ajetreo, vas, vienes, subes, no te das cuenta cómo pasan los años, por lo menos en mi caso. Coincido 100%. Lo que pasa es que yo digo que tengo el alma muy joven, o sea, soy una curiosa permanente, me interesa saber todo de eso, cómo funciona y cómo, no sé, con todo mundo, observo muchísimo y estudio muchísimo lo que pasa en el mundo, en todas las cosas. O sea, soy una curiosa permanente, sí, me gusta saber cosas. Entonces, este, estoy llena de vida por dentro, esa es la verdad. Y, pues como que, no me importa tanto que ya no me puedo poner mil faldas, o sea, me empecé a poner botox hace varios años. Porque no tiene nada de malo ponerse botox. Tú me recomendaste a Olga. Olga la Bastida, claro. Porque no tiene nada de malo, porque si te quieres arreglar es lo mismo que si te quieres pintar el pelo, si te quieres pintar las uñas, es lo mismo. Me dicen, Gloria, ¿por qué dices que la edad vale madres y luego te haces arreglar? Así se llama tu nuevo libro. Sí, exactamente. ¿Por qué dices eso y no aceptas tu edad y envejeces dignamente? Porque no me da la gana. Porque yo quiero que mi exterior refleje lo que sucede dentro de mi corazón, en mi mente, en mi, esa curiosidad a la que hago referencia. Quiero, quiero, este, verme bonita para mí, para Carlos, y para la gente que me sigue. Porque, porque siento que para eso están estos adelantos que nos permiten no dejar que todos, no sé cómo me vería hoy a mis 58 años si nunca me hubiera puesto botox o algunos rellenos, si me hubiera hecho una cosita que me hice el otro día. O sea, ¿Qué te hiciste, Manuel? Ahorita te voy a contar. Esa está buenísima. Y entonces, porque no me quiero, no me quiero restirar la cara, no me quiero operar, ¿ok? Eso sí no quiero, la neta. Pero entonces por eso sí, oye, ¿por qué si en lugar de traer unas arrugazas traigo, las que traigo? Cállate los ojos que mira que yo tengo que... pero está perfecto, porque eso está bonito. Está bonito no estar tampoco, no sé cómo. O sea, no me gustaría pues a mí, en mi físico personal, que es sobre el único, sobre el que tengo poder, control y decisión. Entonces, me hago cositas, claro que sí, las que puedo, pero por ejemplo, hay cosas que no te puedes hacer, cuando se te cae esto así, y las rodillas empiezan a hacer así, que te vas a jalar aquí, te las enrollas, o cómo se habla. Y estás un mes en el hospital, pero además te quedan unas cicatrices horribles, esas cosas yo no las voy a hacer, lo que es muy invasivo no me interesa. Y tampoco usamos de hacer ejercicio. Yo sí. Yo no. Ah, no, yo sí. Porque no tenía tiempo. En mis tiempos no tenía tiempo. Pero ya, voy a comprar tu libro, y voy a ver qué consejos me das, para empezar a hacer, a ordenarme. Pues haces ejercicio aquí, aquí. Prendes eso, pones un video de YouTube, y haces ejercicio. 15 minutos, 10 minutos, 25 mil, lo que quieras. La neta, va. Sí se puede. Pero no se sube la rodilla con eso. Ah, no, claro. Pero eso no significa que me pueda usar minifalda, ya, esa ya va, ¿No? Entonces uno se, todo lo que tapa ayuda. Exacto, eso es de mi mamá. Es la regla de la moda, todo lo que tapa ayuda. Claro, ¿no? Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, a mí me importa que no envejezca el alma, que no te envejezcan las ideas, que no te envejezca la perspectiva, que no te envejezca, este, tu manera de relacionarte con el mundo exterior, con los de antes, con los de ahorita, con los de después. O sea, eso, eso sí me parece que es envejecer. La apariencia física, te digo, te puedes ver digna, con ciertas ayudas, el tiempo que tú decidas. Y a lo mejor un día de estos, como digo en mi conferencia, de repente algún día de estos, decido dejarme crecer las canas, las patas de gallo, las lonjas. Quizá, pero mientras no sea mi gusto y mi decisión, yo no me detengo. Y no, insisto, no es que no quiera envejecer dignamente, me parece que lo estoy haciendo, que llegaré a unos 70, o ya unos 80, poca madre, con unas experiencias increíbles, con una historia de vida padrísima, queriendo y pudiendo todavía relacionarme con otras generaciones, quizá todavía proponiendo ideas, o quizá ya me quiero retirar simplemente para cocinar todos los días y recibir. no te veo, no te veo, pero bueno, a lo mejor. Es uno de mis sueños grandes, ¿eh? Pues sí, y cocinan un rico. Sí, pero entonces esos son mis sueños grandes, que a lo mejor. Es que ya está viviendo en Guadalajara. Ajá, exacto, entonces ahí puedo, los recibo ahí en la casa y les hago de comer. ¿Saben hacer tortas ahogadas? ¿Qué crees que no? Bueno, pero las salsitas, es que en las compras el virote, compras la carnita y las salsitas sí las podría hacer. Ah, Es así tengo la receta. Ah, muy bien. Sí tengo la receta. ¿Tus perritos? Están muy bien mis perritos, los dos son recogidos, en distintas circunstancias, porque la netita sí venía de quién sabe dónde, alguien la rescató, y el Willy venía de una mamá, típico que chincen los chispoteos, está embarazada esta perrita, y pues lo recogía antes de que, ya sabes que luego van a dar a quién sabe dónde, ¿no? Bueno, pero volvamos a lo que estabas hablando, del envejecimiento del alma. Sí, entonces para mí eso es realmente envejecer, cuando ya te resistes a cosas, cuando renuncias. ¿Cómo a qué? ¿Cómo a qué? Por ejemplo, voy a poner a mi mamá, lo siento, cuando a mi mamá le chocaba manejar, pero entonces yo todavía no estaba en edad de realmente manejar, manejar, o sea, de sí trasladarla a lugares y tal, ¿no? Entonces mi mamá dejó de manejar, y yo le dije, mamá, si tú renuncias, si dejas de trabajar ahorita, si dejas de manejar ahorita, estás renunciando para el resto de tu vida. Entonces, yo siento que hay muchos ejemplos como ese, de la gente que dice, no, yo ya no hago esto, porque ya no me corresponde a mi edad, o porque yo ya no le entendía a lo digital, o porque no, esto ya no es para mí. Si tú decides que no es para ti, estoy de acuerdo, pero solamente si estás convencido, si has revisado tus pensamientos, si has revisado todos esos conceptos que han normado tus acciones y tus decisiones en la vida, en tu actualidad, y no me importa si tienes 25, 42 o 63, siempre se puede hacer eso. Es decir, yo creo que tal cosa, yo tengo una convicción sobre esto. Perfecto. ¿Es verdad eso que tú crees? ¿Te funciona este pensamiento? ¿Le suma tu vida? Bueno, no, pero siempre a mí me lo inculcaron a ser muy chica. Por eso, por eso, está perfecto. Pero ya ese pensamiento, esa convicción, ese concepto, hoy te sigue funcionando, le suma a tu vida, porque si no, lo puedes revisar, lo puedes filtrar y lo puedes eliminar. Y lo puedes sustituir, si quieres, con otro que sea mucho más funcional, más actual para ti, porque luego hay conceptos que ya nos resultan anacrónicos, ¿no? Y de mucho de eso se trata, mi libro, se trata de colocarnos en una perspectiva fresca, no importa la edad que tengamos, para de ahí definir las acciones que tomamos en nuestra vida, porque todo es posible. Ahora, ¿cómo evitar, Gloria, que en este afán de que no se te envejezca el alma, que cuides tu físico, no sobrepasar y caer en lo ridículo, o en el Forever Young, o en estas cosas, porque también lo he visto. Claro. Bueno, yo creo que, para empezar, me he estado certificando como coach, todavía no me dan mi papelito, habla, pero definitivamente creo en que ya etiquetar es algo que trato de eliminar de mi vida. y entonces alguien que se sienta que se ve divina a los 48 años con una minifalda y unas uñasas y el pelo hasta acá con quién sabe qué y así, muy, muy exótica y muy así, muy llamativa. Pero si ella está feliz de la vida y le funciona en realidad, si lo hace por convicción, porque se ve hermosa en el espejo y le trae felicidad a su vida, que le llegue durísimo, porque quienes decidirán, quienes opinarán que se ve a lo mejor ridícula o no sé cómo, pues es el exterior y yo ya la neta no le pongo mucha atención a lo que opine el personal. No me importa mucho lo que opinen las personas. Deseo comunicar cosas que creo que funcionan, que a mí en mi camino han eso traído buenas cosas o buenos resultados, pero yo ya no me detengo a escuchar mucho las opiniones sobre mi persona. Si me importa lo que opinen sobre mis contenidos, sobre lo que yo le aporto, mis contenidos digitales a la gente, claro que sí, me importa muchísimo lo que tengo que decir y lo hago con todo amor y responsabilidad, mucha responsabilidad y con muchísimo compromiso. Pero sí, si luego alguien dice ay Gloria, pero ya se te cae, el otro día ya se te caieron los cachetes. ¿Qué querías? Tengo 58 años, algún día se tenían que empezar a caer, ¿no? Pero no se han caído. No, porque me hice una cosita que luego te voy a plantear. Ah, bueno, luego me la cuento. Porque eso sí, cada que me encontraba Gloria era ya te tengo, te voy a dar el teléfono y me dio el teléfono. Pero es que luego hay que compartirlo. Claro, porque muchas personas que no lo comparten. Sí, no dicen o creen que no se han hecho nada. O les da pena. Sí, también, claro que sí, cualquiera que sea la razón, pero no lo dicen. Yo todo digo. Ahora, ¿en qué momento te das cuenta que la edad vale madre? Cuando el año pasado hice un video, cumplí 57 años e hice un video donde digo, pues sí, pasan cosas, o sea, estoy cieguísima, pero pues no le hace. Hay lentes muy lindos hoy en día, ¿no? Ya no puedo andar en tacones en el aeropuerto, pues no le hace. Se usan los tenis preciosos. Ya no puedo usar minifalda, no importa, hay unas faldas divinas con un vuelo precioso. O sea, es decir, ¿cuál es la óptica con la que ves la vida? Literal, ¿no? O sea, ¿por qué verle lo malos? Mejor le quiero ver los regalos a la vida. Y ese video se viralizó, a la gente le gustó muchísimo, pero entonces empecé a decir, pero además, ¿qué crees? Gloria, estás en tu momento más feliz y más pleno y más equilibrado de toda mi vida. Entonces, si a los 57 me empecé a sentir mejor que siempre o mejor que nunca, como lo quieras ver, pues está increíble, ¿no? Qué buena noticia. La vida no se acaba a los cuarenta y tantos y no puedes, y no tienes que renunciar a querer vivir a lo mejor una historia en pareja o cambiarte de club. No sé, hay muchísimas cosas que pasan en la vida madura y que está increíble. La verdad vale madres. Lo que vale es tu actitud, tu postura, ante todo lo que te rodea y las decisiones que tomas. Y vivir más cómoda, es decir, si el tacón no te funciona, pues ponerte unos tenisukis, que sí, como tú dices, si no ves y te operas y no funciona, pues te pones tus lentes, en fin, hacer tu vida más cómoda e irte adaptando a lo que va viniendo. Dar las gracias a todo lo que ya las dio, literalmente, ¿no? O sea, que por servir, gracias por el servicio prestado, ojitos lindos, ya me voy a operar y me voy a tener que poner un lente hidrocular, perfecto, pues ese es perfecto, pero entonces hago, tomo acciones que extienden mi bienestar, tanto de salud, o sea, ver bien es muy importante, porque creen que muchas personas mayores caminan así, yo si me quito los lentes camino así porque no veo bien el piso, entonces voy a arreglarme mis ojitos para ver el piso y caminar girita como me gusta, ¿no? y es tomar medidas, unas son preventivas, otras son correctivas, otras son, no sé qué decirte, para tener una mejor calidad de vida, pero está increíble, pero no relacionarlo con la edad, sino relacionarlo con un desgaste lógico, el progreso de la vida, claro, claro, y vamos a vivir hasta los 80, 85 años, más o menos, ¿no? eso es el promedio que estamos, o sea, nos va a tocar ya eso a nosotros, y entonces, ¿cómo quieres vivir los años que siguen? no los que te restan, ojo, los que siguen, los que sigan, yo a toda madre, sinceramente, plena, feliz, contenta, bien alimentada, saludable, con mis articulaciones aceitaditas, con mis músculos fuertes que me sostengan, con mi mente ágil, interesada en las cosas, enterada del mundo que me rodea, yo quiero vivir así, esa es mi decisión, y hago todos los días lo que tengo que hacer, para mantener esa secuencia de, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió hacer el libro, Lore? Pues es que no se me ocurrió a mí, se les ocurrió a las señoritas de Planeta, porque, entonces, a raíz de esta conversación, te voy a decir qué está pasando, hay otra vertiente, entonces, estas personas juveniles, ¿no? que dicen, no, pues ya estoy ruca, tengo 30 años, o ya estás ruca, no, no, uno, perfecto, pero ellos dicen, ah, ya estoy ruca, tengo 30 años, te dicen, qué bien conservada, estás, no, ya me dijiste ruca, pero, perfecto, muy bien, porque opinan que ellos, que tienen 30 años, ya cumplí 30 años, ya estoy ruca, entonces, ahí les va, y eso lo van a oír muchas veces, porque lo voy a seguir diciendo, es, si tienes 30 años, y opinas que estás vieja, o viejo, y vas a vivir hasta los 80, quiere decir, que vas a ser una persona vieja, los 50 siguientes años de tu vida, neta, eso es lo que quieres, porque no ese pensamiento, le das la vuelta, y lo eliminas, de, es una conversación absolutamente, para empezar, es inútil, es inútil, ¿de qué te sirve pensar, que estás 30, viejo a los 30, nomás dime, entonces, lo siguiente que pasa, es que los que, antes eran los juveniles, ahorita ya hay otros, que ya son los más juveniles, entonces, ya la gente, es cuando se da cuenta de, ah, los años pasan, y ni cuenta me di, porque no nos damos cuenta, eso es lo padre, entonces, es cuando dicen, ah, bueno, quiero, ahora sí quiero escuchar a alguien, que tenga más años que yo, y que me diga, cómo se ve allá arriba la vida, ¿no? ¿Qué pasa, a los 50 y tantos? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué se siente, este, que te, que te llegue la menopausia? ¿Qué se siente, que, los mochornos, que ya no te quieren contratar, en una compañía, porque, porque tienes una determinada edad, ¿qué se siente, que, que en las bodas, te sientan a las orillas, porque es donde sientan, a los más mayores, para que no les moleste, en la música de la boda, y todas esas cosas, no se siente nada, si no te lo tomas personal, si no, si no le ves el lado negativo, todo está increíble, y, y no vengo aquí, de, el club de los optimistas, es, algo que estoy, viviendo todos los días de mi vida, y funciona, y por eso se los comunico, y se los, participo, y se los comparto, y eso. ¿Y cómo va tu libro? ¿Ya salió, ya lo vamos a comprar, ya todo? Corrimos, o sea, bueno, la intención, ya cumplida, fue que estuviera listo, para hacer la presentación, en la FIL, de Guadalajara, que es la segunda feria, de libros más importante, del mundo, y, y entonces, este, voy a presumir tantitito, porque, hasta en la FIL, hay niveles, más tantito, sí, solo poquito, y, y la verdad, es que, me dieron, me dieron una de las salas grandes, en el horario estelar, casi, casi, donde sabes que, así, entonces, estuvo lleno, gente se quedó de pie, estuvo muy lindo, Paula Rojas, que es muy amiga mía, me hizo el enorme honor, de venir a, a presentar el libro, entonces, fue una experiencia, amorosísima, y la gente, creo que salió muy contenta, pero, en realidad, ya la, el lanzamiento, y la promoción, y el ya ser, yo no te pude acompañar, no te preocupes, gracias por la invitación, mi querida Gloria, fuiste a ver a mi chente, fui a ver a tu chente, tenía que ir a ver a tu chente, eso, eso mata todo, chente mata todo, y, y entonces, pero ya en enero, así es, este, va a empezar la etapa de difusión, ¿no? promoción, darlo a, a conocer, y, y pues, echar nuestras conversaciones sabrosas con, desde distintos ángulos, y con preguntas distintas, alrededor, de este, digamos, sí, concentrado de, de conceptos que, pues, que están en el libro, primero hablo de, el ser, ¿no? o sea, como individuos, así que, no es un libro que solamente, le pueda llegar a interesar a las mujeres de mi generación, sino que también a, a otras personas, a los jóvenes, a las jóvenes, a los y a las, ¿no? Y, después ya, sí, empiezo a, a puntualizar sobre, pues, la salud, la belleza, las cirugías plásticas también, la finanza, lo importante de, de, de pensar en nuestro patrimonio, los seres humanos en general, en particular, ¿no? O sea, cómo van a ser nuestros siguientes años, con qué contamos, qué todavía, este, se nos puede ocurrir, que esté increíble para, para seguir, este, asegurándonos que no nos vaya a faltar, ni techo, ni comida, ni, ni, este, atención médica cuando la requiramos, y que, y que tengamos una tercera edad digna, amorosa, donde, donde no perdamos la ilusión de vivir, porque nos sentimos, o sea, eso se construye, se construye desde siempre, y, entonces, este, y, pues, bueno, los propósitos de las personas, y, más o menos así es el libro, esa es la, ah, y tengo una cosa padrísima, padrísima, le pedí a varias mujeres, eh, que admiro, que, que, en su mayoría son periodistas y escritoras, que pusieran un texto sobre la edad, entonces, me mandó un texto, Lidia Cacho, me mandó un texto, Mónica Lavín, me mandó un texto, Gina Díaz Barroso, Césir Suárez, hay como, son como ocho, eh, Carla Iberia, Sánchez, Yuridia Sierra, y, este, plumas muy, además, muy reconocidas, muchas de ellas, entonces, hay, hay muchas partes en el libro, donde hay cositas divertidas, y luego, las cosas aquellas que, son difíciles de explicar en el libro, puse unos videítos, entonces, hay un código QR, que le pones tu teléfono, y entonces sale el video, del ejercicio, y los estiramientos, estirar, 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 es importantísimo, nuestras articulaciones, siempre, todos los días, es importantísimo, y el ejercicio, te tengo noticias, ya no es opcional, Reina, ahorita platicamos, ¿es que brigo? Sí, ok, ¿me viste visca? Ok, Gloria, y bueno, además de este libro, La Edad Me Vale Madre, de tu canal de YouTube, ¿qué más vas a hacer? Pues, este, en realidad, lo que quiero hacer, es que, todo el año que viene, voy a estar trabajando mucho, porque, yo creo que el canal de YouTube, puro glow, en donde hablo, lo mismo me meto a la cocina, que, de finanzas, de sexo, pues, pues, es que, el libro es un reflejo de mi canal de YouTube, y, y por eso me lo, me lo pidieron en Planeta, este, todos esos temas, me gustaría muchísimo, este, irme a hacer una pequeña gira por los Estados Unidos, quisiera ir a ver a todas mis compatriotas, y a todas las mujeres hispanas, que salieron de, de, de su país de origen, quizá en circunstancias como, como precarias, y que, y que hoy, que este, están viviendo otra realidad, a lo mejor estos temas pudieran acompañarlas en ciertos momentos de su vida, me hace mucha ilusión, y lo del libro, conferencia siempre, ¿no? Y pues, lo que vaya cayendo, y lo que se nos vaya ocurriendo, ay Gloria, no sé, es que gusto me da que, que hayas podido estar, porque vives en Guadalajara, y, y que hayas podido venir aquí a la casa, feliz asa, y, y, y encantada como siempre de verte, es mi medicina, soy yo, hablando de, gracias, no, la edad, vale madres, no la edad, vale madres, pero uno se cuida, para que, no te caiga así mal chagüiste, espérame tantito, no, si uno se deja ir como tobogán, este, es, este, es importante, por eso tomar las medidas, propias, ¿qué le quieres decir a tu público? que muchísimas gracias, quería venir al programa de Mara, porque me fascinan las entrevistas, y lo disfruto mucho, me acompañas mucho, que te digo, cuando estoy haciendo cosas, este, este, ya veo, pero también, me acompañas mucho, y, y, saludarlos, y decirles que, así como yo estoy suscrita en el canal de Mara Patricia, y ella en el mío, ustedes también, nos hagan el honor, es importantísimo que nos favorezcan con la suscripción, ahí donde la ven, en este mundo digital necesitamos eso de su parte, gracias, y, pues, que me escriban, mis, mis, ¿cómo se dicen? redes, el twitter, bueno, pues ahí estoy siempre, arroba gloria calzada, que cada día, como que menos nos comunicamos por ahí, me parece, pero ahí estoy siempre, Instagram es la gloria tv, y el Instagram de puro glow, que es el nombre de mi canal de YouTube, puro glow, puro glow, gracias, Gloria, gracias, gracias, muchas historias, infinitas, otra día se las platicamos, esa es la segunda parte, otra día hacemos puro chisme, gracias Gloria Calzada, gracias, y gracias a ustedes por habernos recibido, un beso, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!